Hubo un momento en que Chihuahua requería hacer un operativo en nuestro propio territorio, pero era imposible llegar porque existían halcones, porque avisaban, porque era imposible penetrar a ese territorio sin antes ser avisados los delincuentes. Y lo que nadie pudiera creer o nadie podrá creer ahorita que lo diga, sucedió. Los buenos oficios de la embajada, del consulado, permitieron a 40 vehículos de la Fiscalía General de Chihuahua armados introducirnos por casi 200 kilómetros de territorio norteamericano para ingresar de nuevo a México con éxito en ese operativo. La verdad que eso fue desmembrando las capacidades de los grupos delictivos que se ubicaban en la frontera norte y que pensaban que tenían la suficiencia, pero nunca se imaginaron la coordinación y la confianza que lograríamos con las autoridades norteamericanas. Por eso, es incalculable, invalorable todo el respaldo que nos has dado y que los resultados han venido dándose en conjunto. Gracias.